Las palabras de Dani Parejo, capitán valencianista, Miguel Ángel, que había acontecido como no podía ser de otra manera, se acaba el sueño de la Champions del Valencia en la temporada de su centenario. Gracias Cristina, le ha estupendo el trabajo de nuestra compañera a pie de campo tras escuchar las reflexiones de Dani Parejo. Vamos encerrando, Santi es una lástima, pero el Valencia está eliminado de la Liga de Campeones. Sí, como he comentado antes, en la competición hemos, yo creo que ha ido del equipo de menos a más, y quizás han echado falta algún punto que se ha quedado por el camino.